qué tal amigos de distrito dentro del museo estamos aquí ante un san juditas que se le puso aquí por los favores concedidos de una familia en la pura esquina de el panteón municipal en el museo sonora por quiroga y nabojo exactamente está este san judas siempre le quise venir a tomar una imagen porque pues los carros pasan rápido pero aquí está un san juditas y aquí está el panteón en la pura esquina está estas san juditas en el museo sonora ya saben esto es para mostrar de todo el museo esta es la una y media de la madrugada me quedan siempre ganas de tomar la imagen imágenes con todo respeto porque fue hecho un agradecimiento de una familia y aquí vemos como ha llovido mucho el museo no sé si se ve en velado ahora e e e e e e e e vamos aquí en la pura esquina del panteón